¡Claro! Lo pegué por cuatro. Rupiaín y todavía no. Ahí está Andrea Ampuero. Wendy Flores. Ahí era Manso. La hunde o no la hunde Kate. Y todavía no. A pasarla nomás. Balón fuera. Punto para Rebasa que empieza ganando 1-0. Se le fue larga Stephanie Mariñas. Estamos 2-1. Sacó Rupiaín. Pasó la pelota. La respuesta de Ampuero. ¡Cece! Ahí está Florán y el terreno es punto. Es punto para Géminis de Comas. Un detalle que de repente no tiene nada que ver con esto. Pero es la primera vez que veo con su cabello natural a este partido. Había dejado sola a Kate Meneses. Ahí era la definición. ¡Qué partido tenemos! ¡Qué arranque! Aquí está Pegaquino. Punto para Rebasa. Que sube a 5. Para nosotros que nos esforzamos cada día. Entendemos que con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Y para hidratar ese esfuerzo buscamos lo mejor. ¡Es por ahí! No vio un problema en eso. Sino, como decía, una oportunidad para mejorar. La empujó Anquino. Aquí está. Tiene que pasarla nomás. Ahí la china con Alondra. Fueron las dos en la pelota. Zaira Manso a colocar. Respuesta ahora de Géminis. El zaguero de Alondra Tapia. Buena bola. Mira dónde la puso. Ahí al fondo en 6. Es punto para Géminis. Seguimos en una historia muy pareja. Lo que me gusta de partida hace un momento es que... Voy a bolearla. Hay un poco menos de control. Saca a la china a Liz Belébe. Wendy Flores. Mira cómo le pega a la gol. Dice ahora sí Melisa. Ahora sí Melisa Rangel. Es punto. Para Rebasa Costa. Estamos 8 iguales. La china habla con Desea. Le da la indicación acerca de dónde se está ubicando en la defensa. Melisa Rangel. Valora su esfuerzo. Es el medio. Es el medio. Sandra. Voy con el punto anterior. Lo que pasa es que siente que las dos bolas. Las dos cortas que se desperdiciaron. Uno por alcance de balón. Porque la bola quedó un poco baja. Y eso no lo supo aprovechar. Géminis que le dio la oportunidad a cerrar a Rebasa con esa defensa. Vamos a ver cómo le va a Angélica Aquino con el saque. Andrea Ampuero. CC Alondra Tapia. Mira de dónde pegó. Respondió Aquino. Ahí está. Y todavía no. Alondra Tapia. Punto de bloque. Magnesol. Sigue viéndola un poco fríamente. Porque estamos de aquí. Es diferente que estar adentro. Con esa bola exigida. Y teniendo a las jugadoras que tienes en la posición que tienes. Tony Beleve. Está respondiendo Aquino. Diane Cure. La pasó nomás. Rupiaín. Otra vez. Almendra. Otra vez Rupiaín. Por cuatro puntos de bloque. Magnesol. 21-19. Claudia Palsa en el bloqueo. Momentos determinantes. Lo que decíamos. A nivel ofensivo. Quizás no había estado. Ok. Entonces esa es la que anda. Aquí está la respuesta de Rupiaín. Zaira Manso. Está pegando. Kei Menezes. Punto 20 para rebasa. Está mal ubicada la defensa. Si la viene de la diagonal. Tiene que estar diagonal ahí en esa posición. En posición uno. Mira. Qué locura. Si es válido y va a ser correcto el cobro. Entonces está bien que se colose. Ya sacó Claudia Palsa. Mira cómo le pega a Rupiaín. Fuera. Ha ganado el Zé Géminis. Se lo ha llevado 25 a 20. 1 a 0. Arriba está el equipo de comas. Creo que hay que esperar. Pero aquí tenemos a la jefa. Va y le vamos a preguntar bien. Ella debe tener ya los horarios. Sacó Zaira Manso. CC. Floralgo al Terrero. Punto para Géminis. Estamos 1 a 1. Apareciendo muy bien Terrero desde el inicio del Z. Ha tenido mucha participación. Tienes que bolear la pelota y te quita un tiempo de ataque. Así es. Estamos sacando a Londra Tapia. Zaira Manso. El ataque de Key Mereces. CC. Es punto. Ahí Floralgo al Terrero. Es punto para Géminis que sube a 3. Ahora otra cosa. Definitivamente la bola del primer tiempo. Puede ser suave o puede ser... Aquí está Zaira Manso. Para que le pegue Rupiaín. Balón de CC. Sí. El ataque a Londra Tapia. Qué balazo. Qué bombazo. 5 a 1. Lo está ganando Géminis. Con mucha fuerza. Y sobre todo con ángulos muy complicados. Le mandé mi correo para que... Muchas veces veía cuatro partidos en uno. Sí. Y diferentes. Totalmente de un Z a otro. A ver. Sabes que yo siento que esa es la diferencia que tiene como estructura Géminis versus el Rebas Acosta. Una jugadora se equivoca como se equivocó la China Libel. ¿Por qué crecer? Aquí viene el servicio. Paso a la penaltad. Nicole. Punto de saque. Apuesta total. 10 a 5. Justamente, Marica. Nicole Da Silva acaba de ingresar porque hay menesas para el servicio. Muchas gracias, Lorena Jurup. Tú desde el inicio del segundo set tú ya has un Géminis confiado, ¿no? Y aún Rebas Acosta que se ha preocupado. Ya estamos 15 a 6. Qué balazo. Vamos a ver. Voy a leer algunos tuits. Porque ha habido cambio de arma ahora en Rebas Acosta. Y respecto a lo que dice Gino, sí, parece todavía nada confirmado, pero es lo que nos dicen desde la mesa. Podría ser, ¿no? Porque... Tiene mucho sentido. Claro, porque estaba programado miércoles y jueves al ver solamente una fecha. Hacia Rupiaín. Hacia Rupiaín. A ver, sacó un puero, pasó la pelota. Estefani Mariñas. Peh Guaquino. Cece. Floráñez. No, esto es todo ya. 19 a 10. Géminis cerca de quedarse con el segundo set. Lo soltaste completamente. Sí. Y le estás dando vida. Lo va a cortar. Es por ahí. Te trae sus riquísimos sabores. Tropical, Mandarina, Blueberry y Uva. Pídelos en tu tienda preferida. Solo dos soles. Son buenísimos. Porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Es por ahí. Tu esfuerzo vale. Un huequito para defender. Qué huequito. Qué linda es la liga. Aquí está. Aquí está. Punto de saque. Apuesta total. Ha ganado el set Géminis. La china. Liz Benéve nos regaló un show en este segundo set. Se lo ha llevado 25 a 13 el equipo de Cobas. La diferencia entre un set y otro ha sido bastante amplia sobre el... Muy bajo, sí. Aquí está respondiendo Zaira Manso. Ya le pega a Kate Meneses. Punto para Rebasa que sube a dos. Muy bien el ataque de Kate Meneses. Encontrando ahí una diagonal limpia. Va a tener que ser mucho más regular. Ya está lista para el servicio. Saca Rupiahín. La respuesta de Andrea Ampuero. Cecil. Qué huevo la china. Y ahora Zaira Manso. Sale por cuatro el ataque de Aquino. La respuesta de Ampuero. La coja de Floral y el terrero. Punto para Géminis. Hay una pregunta en el aire de mucha gente. Y la voy un poquito a comentar. Ahorita que estamos 3-3 recién. Distinto a lo que sucedió la semana pasada. Cuando Rebasa se quedó con el partido 3-3 a dos. Alondra Tapia. A eso me refiero. 10-8. Es contundente la definición de Géminis. Si no es con la china, es con Alondra. Si no es con Alondra, es con Florangel. Alondra mantiene. Entre Alianza. Todos han sido 3-1. Todos han sido 3-1. Pero ¿sabes qué? Todos los ha ganado Alianza. Pero la intensidad de este último fue muy buena. Es un juego dramático, ¿no? El partido. A ver, la chava Milagros Hernández. Sacó la chava. Andrean Puero. Cece. La china debe. Está respondiendo Zaira Manso. El ataque de Aquino. El bloque. Pasó la pelota. Y ahora Cece. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estaba llegando Géminis. Y se paró al toque. Los celos, los seis. Ahí está la Goldies. Cece. Alondra Tapia. 15-11. Todo es Géminis hoy día. Todo. Balazo. Es que todo es Alondra Tapia también. Qué manera. Hoy se ha mantenido constante Alondra. ¿La cómo? La trinche. Sacó a Angélica Aquino. La china M. El ataque será de Andrea Sandoval. El bloque. Aquí está Cece. Alondra. Buena bola. Punto para Géminis que sube a 17. Para el peso de la definición. Totalmente inclinada para la apuesta de Géminis. Lindo el armado de Cece. Perfecto. Muchas gracias. Lorena Jurpe va a sacar Claudia Palsa. Está respondiendo Almendras comando Zaira Manso. Es que el saque está complicando muchísimo también a las chicas de Rebas Acosta. A pasar Alondra Tapia. Zaira Manso. Rupi Aín. Liz Beleve. Cece. Alondra. 20-14. Se nos va el partido. Hablaba James hace un rato y hablaba un poco del tema del saque. Lo importante que fue el saque en la primera parte. Este set para regalos. ¿Qué hace Gemini por acá Raúl Castañeto? Está paseando por todo el coliseo. Está repartiendo regalos Gemini. Está repartiendo. Es punto para Géminis. 21-15. Si quieren los regalos de Geminita. Vengan al polideportivo legado de Villa El Salvador. La gente como la quiere a Geminita. Tremendo. 21-15. Sacó Dayan Cure. La China. Liz Beleve. Cece. Andrés Sandoval. Pelota arriba. No te creo. El negro. Fernández y punto. Tremendo. Tremendo. Porque se la arma a Kate Meneses. Me parecía jugar preparada. Vamos a ver qué momento caliente también para entrar. Estamos 23-21. Se corrompe a In. Ampuero. Cece. La China. Ebe. Kiara Vicente. Otra vez. Kiara Vicente. Y todavía no. La China. Liz Bell. Ebe. Y punto. Por un momento pensé que la bola que la iba a colocar detrás del bloque. Que lo hace mucho. Pero mira, pegó. ¿Cómo cambió? Qué manera. Va a tener tres oportunidades para ganar el partido Geminis. Kiara Vicente a pasar la normal. ¡No! Ganó Geminis. No te lo puedo creer. Se ha quedado con el partido 3-0. Tendremos extra game. La próxima semana se volverán a ver las caras para ver quién juega la semifinal. ¡Wow! Ese punto, ese final de set, ese final, en este caso, el punto final demuestra un poco el nivel de concentración que mantuvo Rebasa desde el segundo set. Sí. En general, hizo, intentó conectar al final, pero le costó mucho. Y esto hace, el marcador refleja un poco el nivel de partido. Todo fue inclinado para Geminis. 3-0 termina cerrando el equipo de comas. Y como ya dijo el señor In. Bonatti, nos tenemos que ver el mierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte se puso esta situación! ¡Tremendo! Vamos a ver la mejor jugada del partido. La jugada del partido llega gracias a... Universidad de San Martín de Porres. Una gran universidad.